En tu corazón, tú no me querías mí Pero ah, demasiado te quiero Siempre estoy sin miedo y miré para ti Pero ah, si supieras que tú Tú me haces tanta falta cuando me estás aquí Porque tú eres un amor, eres sencilla y natural Tú me abrigas cada vez, tú no es mi alma y vas a mirar Me gusta cómo es este amor, me gusta tú por no hacer Tú eres un amor, tú estás tan contento Lecidas, me gusta tú la gente no 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 Gracias por ver el video.